Música 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 Me sirvo una casquilla Música 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 Puesto de ti que te pasa Vierta a la bochera Vierta a la bochera Vierta a tu casa Vierta a la bochera Vierta a la bochera Vierta a la bochera Seguirás la noche Con lo que es valor Seguirás la noche Pa' quien se abrió a tu poteado Y a la policía en la policía Niño, fiel a tu poteado